¡Baturro noble! Baturro, 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 Baturro noble Volver a volar, volver a volver, venir, llegar, salir Más una larga lista de negos infinitivos sin mí, sin mí, sin mí Más una larga lista de negos infinitivos sin mí, sin mí, sin mí juguetico de los recuerdos, juguetico, juguetico de los recuerdos, juguetico payaso de trapo, payasico, payaso de trapo, payasico náufrago sin barba, chico, yo he pegado a una ciudad náufrago sin barba, chico, yo he pegado a una ciudad baturro noble, baturro noble cura de los agnósticos, devoto de los devotos de pantalones cortos y zapatos rotos cura de los agnósticos, devoto de los devotos de pantalones cortos y zapatos rotos pantalones cortos y zapatos rotos pantalones cortos y zapatos rotos que la mentira sea buena compañera que la mentira sea buena compañera que nunca salga el sol sin antequera que nunca salga el sol sin antequera que dos corazones se encuentren en la tormenta, que dos corazones se encuentren en la tormenta, se encuentren dos corazones. Y cara de sapo, y cara de sapo con lengua de trapo, y ojos largos, que miden la distancia de los ojos tuyos a los ojos del café, de los ojos tuyos a los ojos del café, paturronoble, paturronoble, paturronoble. Guapes, ¿no?